¿Más café? No, gracias. ¿Qué le sucede a tu hermano, Joseph? Está hecho un octámbulo. Juega al póker y llega tarde por la noche. Es aún joven. Esa es la razón. No me gusta verle así. Debiera usar sus energías trabajando. Sácalo de la cama, que ya es muy tarde. Está bien. ¡Hey, Joe! ¡Despiértate! ¡Vamos, Joe! ¡Despierta! ¡Joe! ¡Oye! ¡Oh, hermanito! ¡Oh, hermanito! ¡Oh! 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 ¡Ya verás! ¿Qué sucede allá arriba? ¡Oh! ¡Joe! ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasa? ¡Oh, me duele! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! 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 ¡Qué dolor! ¿Te dices ese golpe ahora? No, no fue ahora. No, es un cuento largo. ¿Ah, sí? Pues dímelo luego. Papá quiere hablar contigo. Date prisa. Oh, si apuesto a que está de mal humor. Qué manera de empezar el día. ¡Oh, mi cabeza! ¿A qué hora te acostaste anoche? Oh, alrededor de las cuatro. ¿Tendrías otro golpe si papá te hubiera visto? Oh, unos ladrones me robaron y me dejaron sin conocimiento. ¿Oh, sí? ¿Cuánto te robaron? Oh, me puse a jugar con veinte dólares. Gané ochenta, así que me quitaron cien. Vaya, saliste de casa a buscar el correo. En vez de eso, te dedicaste a jugar. Ganaste el póker y te robaron lo que ganaste y lo tuyo. Creo que te gustan los líos, Joe. Me enteré de que había llegado un jugador llamado Trager. Le vi lo y decir que nadie le había ganado nunca. Allí me decidí. Si le ganaste, estaría furioso, ¿eh? Oye, no me extrañaría que lo estuviera tanto que me siguiera para probarme. Se molestaba cada vez que le ganaba una mano. Era un mal perdedor. Aquí llega papá, no debe oírte. Oz, dime. No olvides el maíz. ¿Y usted, joven? Traiga un nuevo cristal. Sí. Quiero que Joe regrese contigo. Sí. Oye, vea el correo por si Adam envió algún paquete. Sí, ¿y cuándo regresará? Dentro de una semana. O quiere volver pronto. Le hacemos mucha falta. Adam estuvo viendo a un amigo que es capitán de barco y necesitaba dinero. Él ofreció venderle a Adam una hermosa piedra, un rubí que compró en la India. ¿Y qué pasó? Que Adam la compró por 400 dólares. Una ganga. Qué listo es Adam. Sí, que lo es. Y creyó que en vez de traerlo, lo más prudente era enviarlo en un paquete por correo. Ve allá y mira si llegó al fin. Joe, ¿te sientes bien? Sí. Estás muy pálido. Joe, es que anoche no he podido dormir. Sí, ya lo sé. Aunque no hablemos más de ello. Fiesta de la fundación de Virginia City. Joss, ve tú a hacer las compras que te dijo papá. ¿Quieres? ¿A dónde vas tú? A la cantina. Pero Joe, ¿no crees que te vas a meter en un lío si hoy juegas al póker otra vez? Despreocúpate que no pienso jugar al póker, lo prometo. Voy a ver si el tramposo ese está ahí o si se fue de la ciudad después que me robó. No tienes pruebas de que él es un ladrón. Si está gastando mi dinero, lo es. Hey, oye Joe. ¿Cómo puedes decir que es tu dinero? Buenos días, Joe. ¿Qué tomarás? No quiero nada ahora, gracias. Dime, ¿has visto hoy a Traga? Entrarás tú también. ¿En qué, Sam? En el concurso. ¿De qué? Habrá un premio para el que coma más tortas en la fiesta del sábado. La auspiciarán los comerciantes. Toma, firma aquí. Sí. El concurso de tortas. Trager entrará en él. No, pero apostará a que Big Ed comerá más tortas que ningún otro. Aceptará apuestas, ¿eh? Sí. Pagará cinco a uno a que Big Ed será el ganador. Hola, Joe. Hola, Lili. Dos cervezas. Sí. ¿Dónde está Traga? Ahí atrás. Gracias. Dos cervezas, ¿eh? Oí decir que tiene mucho dinero para gastar. ¿Y qué? Anoche dijo que perdió todo jugando al poker. Y ahora tiene dinero para hacer apuestas, ¿eh? Eso a usted no le importa, amigo. Sé que doblaré el dinero. Aquí nadie comerá más que Big Ed cuando el concurso empiece. Y las tortas son mi plato favorito. Y dan un gran premio. Son 500 dólares. Subiré todas las apuestas. Si tus contrincantes son chicos como este Cartwright. Ah. ¿Usted tiene con qué pagarme, Trager? Big Ed le ganará. Pero si acaso perdiera mi apuesta, tengo con qué pagarle. Y mi apuesta pagará cinco a uno. ¿A punto su nombre también? Póngame con 10 dólares. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué se ríen? Oh, vamos, Cartwright. Está de bromas. Eso es ridículo. Los cinco a que me refiero son 500 dólares. Yo me estaba refiriendo a 500 dólares, a 100. Oh, muy bien. ¿Ha puesto 100 dólares? De acuerdo. ¿Cartwright? Con 100 dólares. Eso es. El lunes vuelva con el dinero que ganaré. Está bien, volveré y será a cobrarle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Adiós, Sam. Adiós, Joe. Y bien, hermanito, hoy no me has ayudado en nada. He tenido que hacer todo el trabajo yo solo. ¿Qué estuviste haciendo ahí? Ah, decidí entrar en el concurso de tortas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¿Con qué tanto te gustan, hermano? A mí no. A ti. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te propones ahora? Pues, que puse tu nombre en ese concurso. ¡Ja, ja, ja! Estás, estás loco. Si quisiera tortas, tengo a Hobsin, que cocina muy bien. El ganador de este concurso se llevará 500 dólares. ¿De veras? ¿De veras, Oz? Oye, si tú triunfas, yo ganaré también mi apuesta de 500 dólares. ¿Cómo? Aposté con traer 5 a 1 a que ese Big Ed Simpson no ganará el concurso. Sé que tú eres superior a él en cualquier momento con que ganarás. Joe, esto te traerá demasiados problemas en casa. Papá estará furioso con los dos. No lo hagamos, Joe. Estará más furioso si no consigo ese dinero antes de que Adam regrese. Ahora di, ¿qué tiene Adam que ver con esto? ¿Sabes que me robaron? Sí. Pues se llevaron el paquete que envió Adam por correo. ¿El rubí que envió Adam? Sí, el mismo. Necesito ese dinero, ¿lo comprendes ahora? Dile toda la verdad a nuestro padre. Eso será lo mejor. Y no te metas más en líos con ese tipo de traer. Hazme caso, Joe. Papá va a ponerse furioso. Con él no sirven disculpas, tú lo sabes. No le diré la verdad. ¿Ajos? ¿No prefieres mejor ir al concurso y volver con todo ese dinero? Se trata solo de comer. Bien. Y vos... Llegará dentro de unos minutos. Viene andando el último kilómetro. ¿Viene andando? ¿Pero por qué lo hace? No, solo como ejercicio para aumentar su apetito. Él come más que todos nosotros juntos. ¿De qué estás hablando? Del concurso en Virginia City. No comprendo. ¿De concurso? El que más tortas coma lo ganará. No puedo perder con Hoss compitiendo en él. Será dinero seguro, lo verás. Se ve que ustedes dos no tienen nada que hacer. Descarga ya la carreta. Oh. Y lo primero que harás... ...es poner el cristal en tu ventana, ¿oyes? Oh. El cristal de la ventana. Lo olvidé. Lo olvidaste. Oh, papá. Estaba tan ocupado que lo olvidé. Ocupado, claro, con ese dichoso concurso de tortas. Lo siento, lo siento. Iré a buscarlo. Oh, no, no. Te quedarás aquí haciendo otras cosas que hay pendientes. Descarga la carreta. Muy bien. Oh. Hoss trató de ayudarme. Te temo que sí. ¿Qué cocinaste hoy, Hobson? Huele bien. Qué letal de celda. Estupendo. Mi plato favorito y estoy muriéndome de hambre. Las podría comer hasta crudas. No hables así. No te anuncié que el ejercicio te daría más apetito. Ponlas aquí. Toma, papá. No, no, gracias, Hobson. Yo no quiero ensalada ahora. Pásame la carne mejor. Cámela esta, según habla del señor Joe. ¿Cómo? Sí, tu dieta. Conviene que la hagas solo de vegetales y frutas. Será mejor. Pero, Joe, ¿no ves que puedo morir de hambre con estas hojas? Yo no puedo vivir con esto. ¿Es que no importa todo el dinero que ganarás? Sí, pero no es justo. Bien, ahí tienes las chuletas. Cómelas. No debes sacrificarte. Come todo lo que encuentres. Vamos, Hobson. Olvida la promesa que me hiciste. No es importante ya. No debes hablar así, espera. No dije que los vegetales serían muy malos, pero... Pero sé bien que no viviré para ver el concurso, sino como mejor. Puedo asegurarte que tú no vas a morir. Confía en mi hijo. Faltan dos días. Sí. Confío siempre en ti. Complaceré a Joe esta vez. Joseph, ¿tú no has pensado en ser político? Oh, ¿es necesario comer con tanto ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sucede allá abajo? Oh, nada, no pasó nada, duérmete ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí, Joe? Oh, hace frío para dormir en mi cuarto sin ventana Dime ahora tu excusa Tenía mucha sed y decidí bajar A tomar agua porque... Pensabas ir a comer algo a la cocina ¿Y ahora lo sientes, no? ¿No lo sientes? Dame algo, Joe Moriré esta noche No te voy a oír decir nada más Y recuerda que no te daré de comer Ahora sube a tu cuarto a dormir Voy, papá No olvides que si bajas te veré ¿Está aquí? ¡Joseph! Sí, papá Iré a dormir enseguida Descuida Ya terminó, señor Caldice Sí, ya acabé ¡Joseph! Papá ¿Di qué era? Escucha, desayúnate o vete a tu cuarto No debes estar como un tonto en la mesa Oh, lo siento, papá Olvídalo Con Jose, haciendo tanto alboroto anoche Casi no pude dormir Déjame recordarte que nadie pudo dormir en esta casa en toda la noche Y será mucho mejor que te acuestes hoy en tu cuarto En vez de estar espiando a tu hermano Buenos días Hola Opsín, ¿preparaste mi desayudo? Oye ¿Nada más? Come la ala esa solamente, le dile al señor Yao Rojo Rojo Bueno Ahora Escúchenme Iré a buscar la paz y la tranquilidad que ofrece el campo Aunque prefiero que no salgan Los dos deben ir por la mañana a la ciudad A comprar más alambre para la cerca Pero cuento contigo, Hoss No dejes a tu hermano meterse en líos Trataré de hacerlo, está bien Voy a ser a ti responsable de él, Hoss En cuanto a ti, joven Aquí no vuelvas sin el cristal o ya verás Sí, lo traeré, papá No sé si creerlo No sé si creerlo No sé si creerlo ¿A dónde vas, Joe? A la cantina Espera Le prometí a papá cuidarte No me ocurrirá nada Tengo una idea y todo no saldrá bien Puede por mí dentro de un rato No olvides el cristal de la ventana ¡Cómprame uno! Vamos ¡Anden! Hola, Sam Te estás convirtiendo en un cliente diario de la cantina ¿A qué volviste? Hoss vino a hacer unas compras Decidí entrar aquí a matar el tiempo No tienes nada que hacer, ¿eh? ¡Qué suerte! ¿Una cerveza? La tomaré si tú la pagas Vaya con que nos visite el joven rico de la pondeosa ¿Qué piensa hacer hoy además de robar a la gente? Oí decir que su hermano Hoss Ha pensado entrar en el concurso No teme que pierda Déjeme decirle que mi hermano lo habrá arruinado Cuando acabe de pagar las apuestas ¿Eso crea? Sí, eso creo ¿Qué piensa acerca de eso, Vickett? Nada Ese Hoss debe de haber estado comiendo tanto Toda la semana en la ponderosa Que no querrá ni vernos comer durante el concurso Hay que ser pobre para tener hambre Yo no he tenido trabajo en seis meses Diga, ¿qué opina de eso, Cartwright? Ah, su amigo tiene una cabeza hueca No ha trabajado porque él es solo un vago Y por eso es por lo que perderá Porque no tiene ambiciones en su vida Sin embargo, Hoss lucha por lo que quiere Usted va a tragarse esas palabras cuando pierda a Hoss ¿Quiere hacer otra apuesta? Claro, no hay dinero más fácil Nadie puede contra Vickett Va a verlo pronto ¿Cuánto quiere apostar, Cartwright? No quiero asustarlo mucho, Trager Voy con lo mismo Cinco a uno Sí Apuesto quinientos contra Hoss Apúntelo Claro que sí Lo anotaré Cinco a uno contra... Cinientos, eso es Contra... Hoss Cartwright No se equivoque No olvide usted venir a pagarme después de... No vendré, pero será a cobrarle Porque Vickett no va a ganar Gracias, hijo Bien, le veré ¿Has estado apostando con ese ladrón? No hables tan fuerte No debe oírnos usted arrepentirá de esa apuesta Acabo de prepararle una trampa perfecta Joe, ¿de qué habla? Cuando Trager oyó que tú entrabas a competir en el concurso Quiso aumentar las apuestas de Vickett Y yo aposté que ibas a ganar tú ¡Aumentaremos el capital, Hoss Stabell! ¡Ganaremos mucho dinero! Joe, ¿cuánto llevas ya apostado en este concurso? Si pierden ellos, ganaremos mil dólares El premio al ganador es uno de quinientos Todo eso suma mil quinientos dólares Podemos pagar los mil de Adam y nos quedarán aún como ganancia unos quinientos dólares para repartirnos Sí, sí, pero si pierdo, ¿qué es lo que va a pasar? No quiero hablar de problemas Sí, pues mejor será pensar en el dinero que vas a tener que conseguir Bien Deberé pagarle entonces a Trager Sí También yo, ¿verdad? Y puedo saber cuánto hay que pagar O dos mil quinientos Dólares ¿Ah? ¿Cómo? Dos mil quinientos Debes estar loco, Joe, loco de Adam Deja ya de pensar en eso, Hoss Piensa solamente en los ricos que vamos a ser los dos pronto Basta, ya me pones muy nervioso Sam, otra cerveza Oh, sí, dame otra a mí Me siento... No, 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 toma agua ¿Agua? Sí, ya me oíste, dale agua La cerveza tiene alimento Engorda, comprende, no te conviene Agua Agua Zanahorias y hojas verdes Me estás matando, Joe No, no te vides así porque ellos sabrán lo de tu dieta No hables, ¿ah? Los Luis, están los dos allí ahora Estoy pensando que ese es más listo de lo que parece Ah, pero no lo es tanto como tú Aunque quizás tenga más labia Te explicaré un plan que no fallará Atiende Andret Toma tu agua ¿Y el cristal Ross? Jake no tenía más ¿Cómo? Lo tendrá pronto Sí, muy pronto Vendrá en una semana O menos No le quedaban ahora más Oh Pero me hace falta Bueno Yo se los compré todos a Jake ¿Qué? Te lo explicaré Alquilé los cuartos de arriba A un grupo de vaqueros Que no tenían dinero para el hotel Empezaron a pelear Y cuando subí a obligarlos a callar Me encontré las ventanas sin un cristal Sin uno Zanahorias Vendeme uno a mí Están puestos No puedo, Joe Yo lo sacaré de la ventana Eso no lo puedo permitir ¿Quién lo alquilaría así? Oye Dijiste que Jake encargó los cristales ¿Verdad? Sí, eso me dijo él hoy ¿Qué vale el alquiler de una noche? 50 centavos Está bien Pues véndeme ahora tú Uno de los cristales Y yo te alquilaré el cuarto Mientras llega el otro Está bien Es un buen arreglo Sí Volveré pronto Sé fuerte, Joss Con el agua será difícil ¿No puedes conseguir la más fresa? Hola, Lily Hola No llegas demasiado temprano Esta cantina es tan bonita Que no puedo estar lejos de ella, Sam Hola, Joss Buenos días ¿Qué tienes ahí? Olvidé darte un regalo Para tu cumpleaños el mes pasado Ah, no te preocupes No me molestó Ah, pues lo sentí Y no debí olvidarlo nunca Así que hoy te compré esto Lo hizo la señora Hawkins Es su especialidad Crema, limón y merengue Te daré a probar Lily, esto es tan rico Que jamás he saboreado otro igual Aprecio mucho tu regalo, Lily Traeré platos ¿Quieres probarlo? No, no, gracias ¿Qué te pasa, Joss? Te he visto rechazar la chica más bonita aquí Pero nunca algo de comer Ay, vamos, Joss Por el cumpleaños de Sam Vete, no lo quiero Pero, Joss ¿Qué te sucede hoy? Bueno Pues lo prometí a Joe, Lily ¿Qué tiene él que ver con que tú comas? Le guardaré un pedazo Pero no se trata de eso Oh, vamos, querido Si no lo comes por Sam Hazlo por Lily Por favor ¿Qué te pasa, Joe? ¿Por qué el empeño en que coma? ¿Quién trajo eso aquí? Es un regalo Sam cumplió años Y te lo traje para él Ah, no mientas Más, fue todo un truco de Trager No sé de qué estás hablando Sé que ustedes son amigos Vi cuando salieron a pasear juntos Él fue quien te ordenó hacerlo, ¿eh? No es verdad No soy capaz de eso Te compró, no lo niegues ¿Pagó bien? ¿Cómo te atreves tú? Lily Salte aquí Vete enseguida Sam, el cristal se rompió Te puedo alquilar otro cuarto, Joe Creo que este es mi día de gastar a manos llenas ¿Quieres dejar eso, Yajos? Vámonos Yajos Espero que hallemos a papá Oh Oh ¿Qué negocio? El señor le va a decir que usted no entra en la cocina Señor Calai, que es el que usted alegra al cerca Y ahora Está bien, Hobsyn Oh, Joe Papá quiere que arreglemos la cerca Iré contigo en cuanto ponga el cristal en un lugar seguro Date prisa que oscurecerá dentro de poco, ¿eh? Chayos Lleven mi caballo al establo, ¿eh? Sí, papá Vamos, Hobs ¿Qué es lo que te pasa? Estoy muerto de cansancio y de debilidad Volveré a la casa a dormir un rato en el sofá Luego... ¿En el sofá? ¿Qué? ¡El sofá! Joseph ¡Elf! ¡El soño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Traigan otro plato! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo logrará. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces aquí? Nada, Joe Muy bien Eres un campeón rompiendo los cristales de las ventanas Buen trabajo, muy bueno Gracias Trager había robado en el banco ¿Cómo? Estaba tratando de escapar de aquí Trager es un ladrón Claro Robó en el banco miles de dólares, hijo No pagará las apuestas Acabas de ganarte 500 dólares de recompensa Ven al banco a cobrar ¿Oíste lo que dijo? 500 dólares Sí, pero no es suficiente Ah, oiga Acaba de hacer un atraco como un experto Mejor será que nos diga quién es usted ¿Cómo se llama? Debe confesar ahora ya que de todos modos tendrá que decirnoslo Sí Soy Cunningham ¿Cunningham? Están buscando, ¿eh? Y ofrecen por mi captura 500 dólares ¿Han oído? Estás de suerte hoy, hijo 500 dólares 500 más 500 hace mil dólares, Joe Y tú ganarás 500 más en el concurso, ¿verdad? Oye, Sam ¿Cuándo me darás el dinero? No has ganado aún Hay un concursante sentado a la mesa Él está comiendo Y si en el tiempo que queda come más que tú, te ganará Oh, canastos Ese tipo no va a... Sí Bien, llevaré a Trager a la cárcel Bueno Vamos, host No, aguarda un momento ¿Ah? ¿A dónde vas? A buscar mi recompensa a la cárcel Ah, ah, todavía no ¿Pero qué es más importante que eso? El cristal, Joe Oh, vamos, papá ¿No puedes esperar una hora más en tanto cobro mi dinero? El cristal, Joe El cristal, sí ¿No te lo he dicho? Recibí una carta de Adam Llega hoy ¿Ah? Él puede llegar Ya no nos importa ¿Cómo? No, nada, papá Nada Hola, Joe ¿Por qué disparaban? Tu amigo trataba de escapar Robó en el banco Quiso engañarnos a todos No ¿De veras, Joe? No confiaré más en un hombre ¿Qué es eso? Un regalo que él me hizo Un rubí Debe ser falso ¿Oh, sí? Déjame verlo Sí Te lo dije Es falso El mejor rubí, dijo él Explícame qué pasó aquí Un rubí Un rubí ¿De Adam o rubí de Adam? Así es Alguien lo robó la otra noche ¿Cómo dices? Me lo robaron a mí Ahí viene Adam Joseph Adam estará pronto en casa Oh Yo no te envidio el trabajo De contarle a tu hermano Lo que sucedió Con su apreciable rubí ¿Su qué? Pero No valía un centavo Lo viste bien Era falso No debo los mil dólares A Adam ahora Ya que su rubí Era falso Te consta ¿Conoces a tu hermano Adam? Él querrá ver su rubí Lo que pagó por él Su dinero Oh Ahí llegó Veo que ganaste, Ira Estoy tan lleno que reventaré, Joss No puedes dejar de comer ahora o perderás Tienes que terminar de comértelo todo Joderé las tortas El resto de mi existencia No puedo comer nada más Claro que sí Oye, Eva Joe ganó su dinero Y yo no tengo interés en el concurso Así que te diré cuál es mi secreto Sí Te diré lo que te pasa Has estado comiendo mucho dulce Debes comer algo amargo Te aseguro que te sentirás bien Prueba esto ahora Oh, ¿qué es? Vinagre ¿Ira? ¿Ira? Gracias ¿Recibieron el paquete que envié? Bueno La verdad es que... ¿Qué pasó? ¿No llegó? Sí, sí Te lo compraré por mil dólares ¿Qué dices? ¿Pero para qué vas a comprar un rubí, Joe? Para su colección Él ya compró varios de esos rubíes Y además cristales Lo siento Ya yo vendí mi rubí Me darán ahora dos mil dólares por él ¿Qué? Págame eso o devuélvemelo Tú escoge Hola, Adam Hola ¿Qué sucedió con Ira? Oh, se sintió enfermo Oye, ¿qué pasó? ¿Garaste tú? Sí Sí, sí Eso creo yo ¿Qué sucede? No sé de qué hablan Pues verás Os compitió Sabes, yo necesitaba un dinero Y... Bueno Adam me pide Dos mil dólares por su rubí ¿Ah? Eso dijo Dos mil dólares ¿Me puedes ayudar tú, Huss? Oh, ahora veo Es mi dinero lo que buscas, ¿eh? Sí No podrás pagar todo lo que debes a Sam y... Y a Adam con eso Tú vas a necesitar el sueldo de todo un año Y no bastará Debes servirte de lección esto, Joe Yo dudo que aprenda Y apuesto que le llevará a él Más de un par de años El reunir lo que debe Lo cual no es poco, Huss ¿Qué apostarías, eh? ¿Cómo dices? Oh, nada, nada Yo... Yo solo bromeaba así Tú sabes que no apuesto nunca Yo espero que no pienses hacerlo ¿Pero qué fue eso que dijiste hace un rato Cuando llevaron preso a Trager Que habías perdido la apuesta? Me gustaría oírte hablar de... Tus juegos al póker por la noche Y de lo que... Yo no juego, papá Papá, no, de veras Bueno, hablaremos de eso luego Tengo algo importante que hacer Hallar otro cristal Eso es muy importante Oh, sí Compraré el cristal de la ventana, papá Lo prometo Muy distinto Lo iré a comprar ahora Regresaré enseguida Vamos, ya vamos Hola Hey, Tuck Hola, Joe, ¿cómo estás, señor Cartwright? Hola, Tuck, ¿qué te pasó en esa pierna? Es que compré otro potro, traté de domarlo y por poco no lo cuento, Joe ¿Aún insistes en domarlo tú sin saber? Es que se llamaba Pacífico Has oído Es una equivocación llamarlo así Ahora le digo huracán ¿Cuándo vas a ir a comer a casa, Tuck? Todavía tengo que hacer en el rancho, señor Cartwright Y hasta que no lo haga nada me hará salir de allá En la vida, Tuck, no todo es trabajo, hay otras cosas muy necesarias Sí, a ver Pues, cenar con amigos, jugar al póker, bailar Hay jóvenes muy lindas Pero si tuvieras mucho que hacer, ¿cómo él pensarías menos en jugar póker o en bailar? Tuck, siempre serás bien recibido en la pondeosa Gracias ¿Te duele mucho la pierna? No me duele mucho Menos mal, ¿por qué tan arreglado? Bueno, unos amigos de mi padre vienen a La Ponderosa Son de Filadelfia Como vienen del Este, quise arreglarme un poco Debo causarles una buena impresión Pues... Ni con corbata lo conseguirás, ¿eh? Gracias, hasta luego Hola, Tom Vamos ¡Eh! ¡Ven! ¿Cómo estás? Me encargo Ay, mi viejo amigo ¿Cómo estás, Martin? Oye, tú estás muy bien No me quejo, pero tú sí te conservas Mi, mi hijo menor Joe, te presento al señor Melvin Mucho gusto, señor Melvin Encantado, hijo Papá nos ha hablado mucho Ah, sí Lucy, Ben Ajá Este es Ben Cargway Y él su hijo Joe Mi hija Lucinda Vaya Lucinda Es un placer conocerte Pues bienvenidos a La Ponderosa Bienvenida, Lucy ¿Son esas sus maletas? Yo las llevaré No, yo te ayudo Oh, no, yo puedo hacerlo Sí, son esas ¿Estas tres? Sí ¿Martin? Vamos, hija No puede creer que haga tanto tiempo Desde la última vez que nos... Sí, muchos años, Ben Y los dos tenemos ya el pelo canoso Ya lo creo Eh, no dijiste que venía una chica Oh, Doc, yo creí que solo te gustaba domar potros Ah Arriba, Lucinda Oh, gracias por traerla, Joe De nada, ¿tuvieron un buen viaje? No, no podemos quejarnos Eh, señor Cartwright Sí, Doc Le agradezco a usted la invitación a cenar en su casa Eh, iré Eh, Doc, yo creí que dijiste que te era difícil aceptar una invitación ¿Dije eso? Claro que sí puede ser, pues Te esperamos esta noche Sí Recuerdo cuando dejaste San Luis y te fuiste a este Parece que fue ayer Martin, eso fue hace 28 años Así es, Ben Sí Nunca pensé que me quedaría vivir en Filadelfia Un sitio que ni conocía Me alegra ver que te haya ido tan bien Logré hacer dinero Pero lo mejor que me ocurrió fue conocer a mi esposa Ada y tener a Lucy Esta era Ada Muy bonita Linda y buena Muy buena Desgraciadamente la perdí pronto Murió cuando Lucy tenía 5 años Ben, tú no podrías comprender lo que es Criar hijos cuando enviuda a uno O yo Es claro que no 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 te hablo de varones Te hablo más bien de niñas Te juro, Ben Que la mujer aún desde pequeña es sumamente complicada en su modo de pensar Uno nunca sabe lo que ellas van a hacer Aún no comprendo bien a Lucy Yo supongo que tú la habrás engreído un poco Hija única es natural No, no, eso no es lo que me preocupa, Ben Era enfermiza de niña Estuvo en cama a largo tiempo No podía salir a jugar como los demás niños Leía mucho siempre Solo me pedía libros para leer y eso está bien, pero Ahora Que creció y que está sana Solo le gusta la poesía Libros de amor Pues Lo más natural es ver una joven que a esa edad sea romántica Sí, pero Lucy cree que la vida es una novela romántica también Ella se niega a ver las cosas como son Decidí por eso traerla acá donde aún es necesario luchar para sobrevivir, Ben Tal vez eso le haga ver la realidad ¿De veras que no han leído el último libro de Charles Dickens? No, yo no Bueno, en cierto modo es comprensible Hace poco publicaron historia de dos ciudades Las librerías de acá no lo habrán recibido ¿Librerías? Sí, donde venden nada más que libros Señorita Lucy ¿Cree que podría yo leerlo? Por supuesto, se lo prestaré a usted En cuanto vuelva a leerlo El que más me guste, Sidney Carton ¿Qué, Carton? ¿Amigo suyo? Oh, qué gracioso Sidney es un personaje del libro Oh, él es el héroe Sí, es un vago Un alcohólico que se redime muy noblemente No creí que un borracho O un alcohólico Pudiera ser un héroe Oh, eres un héroe maravilloso Este Sidney Carton se enamoró locamente De una joven bellísima Lucy Nanette No tan bonita como lo es usted Señorita Lucy Gracias Mis amigos me dicen solo Lucy ¿Lo harán ustedes? Acaba de convencernos Cuéntenos más de Lucy Eh, de la otra Bien Lucy Nanette estaba enamorada De un joven llamado Charles Darnay Pero Charles estaba preso Y lo que es peor Iban a ejecutarlo Oh, pero Sidney Carton amaba tanto a Lucy Que adivinen qué hizo ¿Qué hizo? Entró en la celda de Charles Darnay Sin ser visto, tomó su lugar Charles escapó de la prisión Y ejecutaron a Sidney Por lo visto eran ciegos Todos tus guardias de la prisión Se parecían los dos ¿Y saben ustedes lo que dijo Sidney Carton Poco antes de morir? Las últimas palabras de él No, ¿cuáles fueron? Diría, hasta luego Nadie dice hasta luego En un libro de Charles Dickens Al menos Cuando los van a ejecutar No lo dicen O lo que dijo fue Es mejor morir Porque hago al fin Algo que tiene valor No es un epitafio precioso Yo creo que es Es completamente ridículo ¿Cómo? Sí, me parece que ese tipo Debió esperar solo a que mataran al otro Es probable que ella lo querría A él después Ya veo que no entiende Esa clase de nobleza La hizo así feliz Ese sí es un amor De verdad No, en mi opinión No es nobleza Sino más bien estupidez ¡Ey, oye! Fue un acto noble Si opina Lucy Que fue noble Y no te permito que digas Que lo que ella dice Es estúpido Ay, yo no estoy discutiendo Con Lucy De quien estoy hablando Es de ese Dickens El que escribió el libro O lo vas a defender también No cambies ahora Yo no cambio nada Él no está aquí Pero ella sí Por lo tanto, Joe Si ella piensa que es noble Así es Y no digas que es ridículo Si yo quiero decir Que es ridículo Que lo que dice ese Dickens Es ridículo O el Cindy Carlton Ese de que está hablando Ella también lo es Lo diré donde y cuando A mí me parezca Joseph La cena está servida Siento que Adam y Joss Lleguen tarde Pero es que fueron lejos Estoy ansiosa Por conocer los alrededores Sería un honor Poder acompañarla Si usted me deja Lo lamento, Doc Pero Lucy ya tiene un guía Yo Ah, me halagaría más Tener dos expertos días ¿A dónde querrías ir? Adam y Joss Están marcando reyes Al sur de aquí Oh, no, gracias Es decir Sé bien cómo marcan las reyes Y es algo doloroso Sí No es lo mejor Para que lo veas tú Eh, tal vez La Roca del Indio Es una maravillosa idea Le gustará Dígame, ¿qué es? Oh, es solo una antigua tumba Un momento Es más que solo una antigua tumba Es probablemente Un lugar muy romántico ¿De veras? Pues cuénteme más de eso Bien Hay unos indios Los payutes Que creen que El gran jefe de todas las tribus Está enterrado allí De acuerdo con la leyenda Hace mucho, mucho tiempo El gran Maritú Dios supremo de todo Se enfureció y empezó a matar Cuando habían muerto muchos payutes El brujo de ellos Fue hablar con el jefe Dijo que había Un medio para calmar a Maritú El jefe debía Sacrificar al mayor de todos Sus hijos No El jefe rezó y le hizo Una oferta Al gran Maritú Él le daría su vida Si no sacrificaba a su hijo Se puso Sus mejores galas Montó Su caballo negro Se fue a galope Subió Muy alto Y al final Saltó al vacío Qué hombre admirable Los payutes temen pasar por la roca del indio No se atreven a pasar por allí Para ellos es tabú Los blancos podemos ir allá Pero es sagrado para un payute ¿Oíste querida? El oeste es romántico Viniste por eso, ¿verdad? Sí Quisiera ver la roca ¿Me llevarán? Oh, si quiere Si quiere Si de veras quiere ir Aguarda, yo Fue mía la idea Así es que yo la llevaré mañana Bien ¿Deseas más bizcocho? Oh, no, gracias Tampoco yo, papá Pues Eso es Lamentamos llegar tarde Perdonen ustedes Aún llegan a tiempo, hijos De Joss y Adam Mis otros dos hijos Les presento a la señorita Lucinda Melvin Este país está cada día más bonito Y ahora les presento al padre del país Mi viejo amigo Martin Delvin Mucho gusto, señor Joss, Adam ¿Cómo va la marca de las reces? Bien, mientras no llegue ese grupo de payutes renegados ¿Han estado cerca de aquí? Bastante cerca Por lo menos hace unos días mataron a dos hombres blancos Y a una mujer cerca de la estación Savage Volvieron a atacar antes de ayer Y mataron a otro hombre y a su hijo Fue en el rancho de Smith No Es un grupo de payutes jóvenes Por lo menos Smith pudo reconocer a uno El que los dirige, Joe ¿Quién? Tu amigo Nube Gris ¿Qué? ¿Quién es Nube Gris? Es un compañero de escuela, Lucy Su padre pensó que sería mejor que estudiara Pero no resultó así ¿Por qué? ¿Fue un niño malo Nube Gris? Solo fue un indio Las burlas de los compañeros de clases lo amargaron Entendido Nube Gris fue siempre muy orgulloso Tal vez lo admiré por eso Aún falta un poco Lo defendió mucho y peleó dos veces por él Es verdad Eso yo Un gesto muy noble el suyo Era amigo mío, Lucy Y amigo de muchos más Los muchachos se burlaban Pero ahora él asesina Es peor aún Él se venga así Les digo que eso no es justo Temen llevarme a la roca del indio Hace días lo prometieron y Ahora no quieren cumplir su promesa Si no cumplen su promesa yo me enojo Oh Lucy, debes esperar Ten paciencia Muy pronto capturarán al grupo de payutes Cuando lo hagan podrás ir Cumpliré la promesa No desesperes Creo que exageran las cosas ¿De veras esos infelices les asustan? A James Pennymore Cooper Autor del último de los moicanos No, por Dios Lucy No cuentes más novelas Estos son indios de verdad Indios que quieren matar Ellos no son héroes No te adorarán como a una princesa blanca Si se enojan son vengativos Y matan sin piedad Ya lo sabes Mataron a varios Si, tal vez No te molestes conmigo Es verdad No te enojes con Lucy Y no le hables de ese modo a ella ¿Oyes? Tu sabes lo que le pasa a una mujer blanca Que robe a un payute No es bonito Yo No la vas a llevar allá todavía Ya lo harás, Doc Es verdad, Lucy Ten paciencia y espera Amigos todavía, ¿eh? Por supuesto Soy algo brusco, Lucy Perdona ¿Nos vamos ya? Sí Un momento Se raspó con una piedra Mañana estará bien Lucy tendrá que ir conmigo Oh, no tan rápido ¿Por qué va a ir contigo? Yo llevaré a Lucy Estará más cómoda si la llevo yo, ¿sabes? Mi caballo no salta tanto Lo hago por ella Sí Te juro, Doc Que yo no lo creo Tú eres tan noble Eres más noble Que el Sidney Carton de Deacon Tiraré una moneda Para ver quién la lleva Déjame ver la moneda ¿Desconfías de los amigos en todo, Doc? ¿Qué escoges? Cara Ah Gané Bien Joe, guarda la moneda de la suerte Doc, Doc Ese está cojo Es el otro de allá Doc Doc Nos tenemos que ir ya Gracias, Doc Gracias Bueno Toma Yo Ya es tarde Adiós Joe Adiós, Doc Hasta mañana, Lucy Hasta mañana Adiós Adiós Lucy ¿Está bien lo que haces? ¿Qué? Sí Toque sencillo Y trabajador Desde que murieron sus padres Ha atendido a su rancho Nunca tuvo novia No bien te conoció Se enamoró de ti Es encantador Creo que me gusta mucho No lo pongo en duda Es muy bueno Pero decide si es cariño O solomita O tal vez sea cariño Joe O crees que eso no podría ocurrir nunca ¿Toc y tú? No No les veo nada en común Eso le importa poco a Doc Porque te quiere Diré más Él ve en ti A una Una princesa De un cuento de amor Oye, Joe Es bonito que nos miren Como a una de esas princesas Lucy ¿Quieres venir con nosotros? Vamos a la mina de Timberwood Me gustaría que fueras Apenas he podido verte Y dentro de dos días Van a volver a Filadelfia ¿Tan pronto? Sí Debo regresar mucho antes de lo planeado Los mineros me piden que organice La oficina de ventas en el este Y tenemos que irnos Claro, es necesario ¿Vienes? Señor Catwright Yo Perdóneme Pero yo Me siento algo cansada Y querría descansar un rato Claro Cuídate, hija Ya Hasta luego Te extrañaremos Gracias Yo Yo los voy a extrañar Perdóname Pero también voy a salir Me están esperando Mis hermanos Volveré en cuanto pueda Si tienes miedo Yo no me moveré de aquí No, de ningún modo Yo Descansaré un poco Y Ya sabes que me gusta leer Joe En este caso me voy ¿No te asuste estar sola? No, claro que no Bien Hasta luego No, claro que no ¡Gracias! ¿Cómo estás, Doc? ¿Otra vez? Sí, traté de domar al potro de nuevo esta mañana y me volvió a tirar. Claro, me lastimé la pierna. Creo que ese potro no me quiere. Te lastimaste, pero no dejas de ver a Lucy. ¿Dónde está Lucy? Sí, ¿cómo no está en la casa? Pensé que estaría contigo. No está el caballo de ella. Qué raro. Dijo que se quedaría acá leyendo. Uno de los peones tendrá el caballo. Probablemente ella está arriba leyendo sus románticas novelas. ¡Ey, Lucy! ¡Ey, Lucy! Ya la conoces. Seguramente está escondida por ahí, riéndose de nosotros. ¡Ey, Lucy! ¡Estás en la cocina! ¿Qué es eso? Una nota de Lucy. Cuando supe que me iba dentro de dos días, decidí que no podía irme sin ver la roca del indio. No teman. Qué barbaridad. Tenemos que ir a buscarla. Debe estar sentada en lo alto de la roca, sola. Si los payutes no la han visto, estará allí. Traeré los caballos. Sí, le dejaré una nota, papá. La roca del indio. La roca del indio. Agárrenlo, agárrenlo. Agárrenlo. No fue gris. Joe Cartwright. Han pasado años. Han pasado años. Han pasado años. No, 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 no. No la toques. Ahora ya no te llamas Nubegris, sino el que asusta a una joven. Recuerdo que ser mi defensor, Catwright. Ahora hablar en contra mía. Eras un buen amigo, pero veo que tú has cambiado mucho. Sí, ser verdad. Ya no aguantar insultos, no permitir abusos. Ya no ser el pobre hijo del jefe payute, Joe. Sí, comprendo. Quieres vengarte, quieres vivir matando a jóvenes y a niños. También yo ser un niño. Ya eres un hombre. Me contaste muchas veces que los de tu pueblo eran más inteligentes que los blancos. Así lo demuestras. Vives solo para vengarte. El más bajo de los nuestros es mejor que tú. Pero a ver diferencia, vas a verlo. Y luego dirás. Sé que te han de ahorcar Nubegris. Eso veré. No. Yo veré esta camisa en un sueño. Al despertar, hacer una camisa como la del sueño. Usando camisa así, ninguno va a lograr matarme. Manitú me lo prometió y él cumplirá. Porque una vez ser mi amigo, te he de salvar a ti, Cartwright. Ser amigo tuyo y yo te voy a salvar porque ser un payute y no un blanco. Eres libre. Vete. Vete. Ella es mi mujer. Y él es mi amigo como tú y yo de niños. Perdónalos. Ella, ser bonita, me gusta tu mujer. Para trabajar no sirve. Yo jamás olvidar. Tú evitar que fuera golpeado por los demás. Dos veces evitar que me pegara. Lo agradezco más que un hombre blanco. Vivirán dos personas. Te ofrezco dos vidas. La tuya, además de otra. Escoge. Joe, ¿qué aguardas? Llévatela. ¡Huyan! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Yo, Doc! Pronto, ve con él, Lucy. Yo te lo pido. Nada me pasará. Irte enseguida, Carly. Y no volver. Ya no deberte nada. Si vuelves, yo te mataré. ¡Recuérdalo! No, 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 no podría arrepentirse. No podemos dejar a Toca ahí. Cállate. ¿Qué están haciendo? Es un castigo, indio. Le dejan adelantarse el tiro de una flecha. Si no lo alcanzan, se salva. ¿Y si nos lo matan? Llévalo. ¿Crees que puedes regresar sola? Entonces hazlo. Yo quiero a Toca. Que no muera, Joe. Yo le quiero. Lucy, escúchame. Obedéceme si tú le quieres. ¿Tú? Le avisé a papá. Escribí una nota. Probablemente volvió ya. Dile que venga pronto y explícale todo. Corre, Lucy. Nube gris. Aguarda. ¿Desde cuándo castigas como una mujer? Yo decirte que si volver, te mataría también. Eres un cobarde. Mi amigo está cojo y tú lo viste. Vives como hombre y peleas como una mujer. Déjalo ir. Yo tomaré su lugar. No va a ser muy fácil así, ¿eh? Nunca lograste vencerme en la escuela. Estás de acuerdo, Cartwright. Tú vas desarmado. Lo sé, Nube gris. Cartwright, si vencer, salvarle la vida. Pero si no lo logras, entonces los dos morirán. Sí. Listo, Cartwright. ¡Que venga ese! ¿Qué ocurre? Voy a tomar tu lugar. No, no harás eso. Estando cojo no podrás. No discutas. No, no. Voy a ver si Lucy está en su cuarto. ¿Martin? Dí, Ben. Ella no está en su cuarto. ¿Qué? En esta rota Joe dice que fue a la Roca del Indio. Oí que los payutes andan cerca de allí. Póntelo. ¿Llevarás más hombres? No podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Nube gris! ¡El espíritu del gran jefe te destruirá! ¡No vivirás si pisas este suelo! Me salvará la camisa que llevo Vencerte esta vez Sí Llegar tu hora, Cartwright No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no jefe. Vamos a casa. Eh, Joe. Gracias. Jamás lo olvidaré. Tampoco, Joe. Lo siento mucho, Joe. De veras, perdóname. Mi romántica curiosidad fue la causa de todo. Joe, ¿y tú? No pensé que fueras como Sidney Carton. Yo solo espero que comprendas algo. La vida no es una novela. Bien, vamos. No, 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 no. No tan rápido. Creo que el padrino puede besar a la novia. Y los invitados. Ya la besaron en la fiesta. Cuando uno tiene una mina de oro, no es tan tacaño que niegue dos pequeñas muestras. Tomen sus muestras, pero pequeñas, ¿eh? Adiós. Adiós. Muchas gracias, Joe. Aprendí bien mi lección. Yo, créeme que te prometo que lo atenderé y seré muy práctica. Cocinaré para mi esposo y lavaré. Aprenderé a coser incluso. Vas a ver cómo lo haré todo. No, 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 no. Bien, Joe. Es mi tour, claro. Joe, quisiera decirte algo antes de irme. Naturalmente, Tox. Perdona, querido. Empieza. Jamás he de olvidar que tú me salvaste. Fue algo noble. No vamos, tonto. Sé que la amas y fue un gran sacrificio. ¿Que fue qué? Lo comprendía ya, pero me pareció mejor no revelarlo. Tú amabas a Lucy. Sé que fue un gran gesto tuyo salvar la vida al futuro esposo de ella. ¿Que yo qué? Sí, es verdad. Oye, hiciste lo que hizo Carlton en ese libro de Lucy. ¿Cómo tú estás loco? Yo no entiendo nada. No, no temas. Joe, nadie lo sabrá y menos Lucy. ¿Tox? Vamos, te aguardas. Gracias, señor Cartwright. De nada. Que sean muy felices. Gracias. Adiós, hijo. Papá, cuídala mucho, Tox. Lo haré. Cuidado. Gracias. Ahora a su hogar, ¿eh? Adiós. Cuídala. ¿Qué te pasa, Joe? ¿Qué te pasa? Lo veo y no lo puedo creer. Ella trata de ser como él y él actúa igual que ella. Pues si los dos tratan de comprenderse, han de ser muy felices. ¿Esto es a la empresa? Bueno. Casi me parece verlos más tarde. ¿Qué? Él va a leer novelas y ella domará a los potros. No, 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 no. No, 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 no. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mírame, Elena! ¡Fíjate qué valiente soy! ¡Bravo, bravo! ¡Elenita, bienvenida! Gracias, Carlos. ¿Cómo te ha ido? ¡Muy bien! ¡No, hombre, fija! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Mijo, mi amor! ¡Tienes un poco de pollo! Elena, no te alejes mucho, ¿eh? Nos iremos pronto. ¡Ay, qué viaje tan largo! ¡Tontos! ¡Locos! ¿Por qué no te decides y les prohíbes que sigan a Elena por todos sitios? Vamos, Margarita, son inofensivos. Inofensivos, papá, fíjate en esto. Los españoles son locos. Si don Luis es como esos que nos siguen, yo, yo te juro que no me caso. ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Ven! ¡Ven, cálmate, don Miguel! ¡Señor! ¿Está usted bien? ¿Usted cree acaso que yo siempre bajo de cabeza? ¡Claro que no estoy bien, idiota! ¡Levánteme! ¡Bájenos el equipaje! ¿Qué está guardando? Yo me llamo Joss y mi hermano Joe. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Qué me importa eso? Hagan su trabajo que es bajar el equipaje. ¿Ya oyeron a la señorita? Bajen el equipaje. ¡Margarita! ¿Qué, papá? Ellos no son sirvientes. ¿Bien? Ven, mi hija mayor Margarita, el señor Cartwright. Señorita, les doy la bienvenida. Gracias. Este es Adam. Nos conocemos. Y aquellos son Joe y Joss. ¿Mis hijos? ¿Sus hijos? Gracias a Dios, porque resultan muy mal como sirvientes. Bueno, vamos a mi casa. ¿Por qué se quedan ahí? El equipaje, ¿no oyeron? Salud, amigo. Por los viejos tiempos. Que fueron buenos. Quisiera que no se fuera muy pronto. Lo sé y me gustaría quedarme, pero tenemos que viajar mucho antes de llegar a casa de don Luis. Y Margarita está muy deseosa de ver al hombre que será su esposo. ¿No se conocen todavía? Ellos se van a conocer ahora. Según nuestras costumbres, el padre arregla los matrimonios de sus hijas. Con Elena no tengo dificultades, pero Margarita... Oh, ven. No sabe cuánto le envidio a sus hijos. Todos dan preocupaciones. A mis hijos no les gustaría mucho que yo arreglara sus bodas, pero lo haría con gusto a veces. Margarita, Margarita. Siempre la misma. Perdónenme. No, no, no lo tires. No. Margarita, ¿qué te pasa? Tengo mucha rabia. ¿Por qué? Porque estos tres se pasan día y noche cantando y haciendo ruido. No puedo ni tomar el té en paz. Margarita, no hables así, vamos. Somos caballeros. ¡Manuel, Margarita! ¡Mono! Hay que detener esto. ¡Mono! Por favor, querida. ¡Fuera de esta casa! No puedes echar a cielo estos amigos. Lo que no puedo hacer es vivir con estas imbéciles. Margarita, no te pongas así. Acuérdate de que yo voy a ser tu cuñado. ¿Cuñado? ¿Tu cuñado mío? ¡Oh, no tienes! ¡Cuidado! ¡Ada! No, no. No, no. ¡Ay! ¡Ada! ¡Ada! ¡Bruto! ¡Ay, mar! ¡Bruto! ¡Déje de mí! ¡Ada! Jamás vi a mi hija Margarita tan callada. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que felicitarle, Adam. ¿Se fueron a dormir todos? Sí, al fin Miguel dice que siempre es así, no tiene remedio Creo que lo que más le asusta es no casarla nunca Yo también temería Pase Hola Pasen, pasenlos vos Y muchas gracias Oiga, Ada Hemos venido a expresarle nuestra admiración Por lo que hizo esta tarde Logró que se callara Margarita Eso fue un milagro Lo que pasó fue que perdí la cabeza, eso no es milagro Hablamos en serio, escuche Los dos queremos a Elenita Sí, y vamos a casarnos con ella ¿Cómo los dos? Sí Pero hay un problema ¿Solo uno? Es que don Miguel quiere que se case Margarita primero por ser mayor Oh Ayúdenos, arregle a Margarita Así cuando conozca a don Luis su prometido no lo asustará La contestación es no ¿Por qué no, Adam? Tú has avanzado caballos salvajes Claro, sería divertido Ustedes no tienen voz en esto Espero no interrumpir nada Por mí no lo diga, ya yo me iba No se vaya, Adam Escúcheno Oiga Usted no entiende No puede evitar oírme lo que dijo Veo que estamos igual Nadie pudo dormir Aguarda, Adam Permite que te hable Señor Adam Creo que a mi hija no la caso nunca Margarita ha alejado a sus otros pretendientes Si no resultan ser seres perfectos, ella los ofende y... Todos se van Es verdad, sí, señor Y si yo permito que Elena se case antes que su hermana Sería algo terrible para Margarita Actuaría mucho peor que ahora Adam Tenme piedad Por favor, acepte, Adam Piénselo usted bien Tenga piedad Ayúdenos, Adam Por favor Ayúdenos Apiádese de nosotros Solo usted nos salvaría Sí, señor Por favor Adam Lo pagará Oye, Adam Pareces un santo rodeado de todos sus fieles devotos Muy bonito Vamos, levántense ¿Se han vuelto locos? ¿Qué quieren que haga? ¿Que le pegue cada vez que actúa mal? Tal vez esto te ayude, Adam Lo encontré entre tus libros Es un drama escrito por ese inglés el señor Shakespeare La fiera domada Debí adivinarlo Haz lo que aconseja él, Adam Mátala con atenciones ¿Atenciones con ella? No se podría ¡Silencio! ¿Se dan cuenta de que no me dejan dormir? Y yo quiero dormir ahora ¡Comprenden ahora! Sí Es un monstruo Pero lo cierto es que es suyo No mío Adam Oh, levántense Y desde entonces no me han vuelto a dar más deseos de contar chistes de cazadores Buenos días Espero que durmiera bien Casi no dormí Qué horror No sé lo que le pasa a mi cama Está inclinada Pasé la noche entera luchando por no rodar al piso Ah, ¿con qué te parece gracioso que yo no durmiera? La arreglaré después del desayuno, señorita Sí Quería chocolate y esto es café Margarita, por favor, no ¡Café! Por suerte se había enfriado ya Voy a pasear a caballo Joe, ve con ella, acompáñala Sí ¡Oh! ¡Ay, pobre Margarita! Manuel está en el establo con Carlos Y Margarita va para allá y los verá Ay, perdónen Por los hijos Oh, no, 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 no Por el matrimonio Que sea pronto Yo montaré ese caballo Margarita, estos son para Elena y nosotros Le enseñaré uno Quítate Tendremos que ensillar otros ahora Dígame una cosa Usted quiere que Margarita se case con su pretendiente, don Luis Y los demás lo desean también, pero ¿Qué piensa Margarita de su afán de casarla? Ella jamás habla de eso, Adam Es mi hermana y sin embargo jamás confió en mí Tal vez porque es muy orgullosa Pero yo la conozco bien, Adam Ella, igual que toda mujer, desea compartir su vida con un hombre honrado Y sentir el placer de arrullar un niño en sus brazos Es igual que yo Y la comprendo La comprende Pero sin embargo la molesta Se le ocurrió pensar que usted y los demás No le hacen ningún bien con su empeño constante Al contrario, la desesperan Somos egoístas, no lo niego, Adam Pero no es solo eso En verdad nosotros sufrimos Si nos duele verla furiosa siempre y sola sin ser feliz Rogamos todos porque don Luis quiera Hacerla su esposa al fin ¿A qué? ¿Y? Mate Muy bonito Si yo tocara así Gracias Pero podría ser los ojos Venga Inténtelo A ver Ponga los dedos así Si Eso es Un acorde Ahora toque No se ría Vamos a intentarlo otra vez Ponga los dedos aquí Y aquí Eso es Y ahora No Este grandullón es más tórpico ¿Qué? Dije que Hay que Ser paciente Con el instrumento Le mostraré como es D D Imposible Margarita Imbécil Es un grosero No se ría Y la única que podía hacerlo era yo Nunca vi a una mujer tan furiosa Apártense ¿Qué pasó con mi guitarra? Adam Era nueva Adam La que mandé traer desde Nueva York Traer una guitarra de Nueva York para esto Si Lo siento Adam Ya te dije que mi hija es un verdadero problema Desde Nueva York Mi guitarra nueva Madre de Dios ¿Cómo es posible? ¿Quién me ha hecho esto? ¿Quién? Cobarde Salgan todos Que confiese el culpable Gusanos Gallinas Coyotes No dormirá durante toda la noche Comienza el ataque Ahora verán que es fácil Vencer a una fiera solo con bondad Shakespeare Ah, buenos días ¿Se ha levantado temprano hoy? ¿Durmió bien? En el suelo no se duerme bien ¿En el suelo? ¿Pero por qué? ¿Es que le pasó algo a la cama? Se derrumbó anoche Se vino abajo Y sola no la pude arreglar Pero si yo la armé ayer Después que usted nos habló de ella ¿Fue usted? Sí Y usted debió llamarme cuando se cayó anoche Yo grité ¿Dónde se metió que no lo oyó? Ah, pero gritó Lo lamento mucho Yo No oí ningún grito Y no me fui a dormir temprano ¿Eh? Se lo creo Y veo que se divierte usted además A costa mía Ah, ah, ah No, no, no No pierda la cabeza tan temprano Guarde sus fuerzas para el resto del día Ahí tiene estos huevos Los cociné yo según dijo que le gustan ¿Le gustan? ¿Pero qué hizo? ¿Eran huevos de piedra? ¿O trozos de suela? Oh, lo lamento Creo que no cocino muy bien Pruebe entonces el chocolate Usted, si mal no recuerdo No le gusta el café Oh, no sabe ni servirlo caliente Lo siento mucho, señorita De veras lo siento Lo calentaré si usted quiere Es que todo está mal aquí Las camas, la comida ¿Qué ha hecho usted? Oh, disculpe, lo lamento Pero no se preocupe Yo lo arreglaré con... Con un poco de agua ¡Lo está empeorando! ¡Oh! ¿Cómo puede ser tan... ¡Tan estúpido? Un canto ¡Idiota! ¡Tonto imbécil! Margarita ¿Qué? ¿Qué? ¿Pudiste dormir bien anoche? No Gracias a tu amigo Adam La cama se rompió Creo, creo que me odia Oh, no, Margarita Al contrario Tú le eres muy simpática Según la opinión de él Papá y yo te empujamos mucho Hacia el matrimonio Sí ¿Y qué le importan a él Nuestros asuntos? ¿Y a cuenta de qué opina él de mí? Pues dice que le eres muy simpática Y que le gustaría a muchos hombres Si fueras más amable con ellos Oh, como tú Que dejas que te traten Como a un gusano No lo haré Nunca Siento dentro de mí Tanto fuego Que si no lo exteriorizo Me ahogo Margarita No te pido que lo apagues Por completo Solo que lo ocultes Bueno Lo intentaré, Elena Y no es que Que quiera vivir siempre sola No El matrimonio Me atrae a veces Sí, lo sé Pero tienes tan mal genio Sí, se lo he oído decir A papá y a ti Y a todo el mundo Demasiadas veces, Elena Y es verdad Tengo mal genio Pero cualquier hombre Incluyendo a don Luis Debería aceptarme tal y como soy Padre Quiero ir a pasear sola No puede ser, señorita La Ponderosa es grande Y puede perderse Pues que me acompañe otra persona Soy el único que está libre Margarita Espéreme No puede ser No puede ser No puede ser Es un atrevido, Adam. ¿Qué ha hecho usted? La cincha estaba floja y pudo usted caerse. Esa cincha está perfectamente bien ajustada. No se preocupe por mí. Yo me daría cuenta si estuviera mal puesto. ¡Eso fue culpa suya! No quería enfadarme, pero usted es una persona imposible. Sí, puede que lo sea. Soy un hombre muy poco paciente. Y usted tiene la costumbre de llevar mi paciencia hasta sus límites. Va a tener que volver andando. ¿Usted volverá andando y no yo? Oh, no, señorita. Mi caballo es demasiado brioso para usted. Yo soy un excelente jinete. Aún así, no puedo dejar que una joven delicada como usted monte este animal. Entonces vaya y búsqueme otro. No, volverá a pie. Ya sea en mi compañía o usted sola. Decida lo que guste, pero regresará a pie. Creo que puede volver sola sin temor alguno. Hoy no debe haber serpientes. ¿Estás ahí aquí? Claro que sí. Pero pocas, no se preocupe. Lo peligrosos son los gatos monteses. Eso es distinto. Bien, irá sola o conmigo. Señor. 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 Ya me cansé. Pues no me sorprende. Quiero montar con usted. ¿Sí? ¿No me gritará luego? Diga, ¿no me gritará? La llevaré con gusto, señorita. Diga, ¿no me gritará. Diga, ¿no me gritará? ¿Qué? Toma. Diga, ¿no? Diga, ¿no? ¿Será ese su prometido, don Luis? No sé, no puede ser otro, ¿verdad? ¿Pero por qué está aquí? ¿Por qué ha venido? Me verá y yo no quiero, Adam. Ahora estoy muy fea. Me esconderé. ¿No le importó nunca qué pensarán de usted? En algunas ocasiones, sí. En esta sí me importa. Ninguna mujer escoge la soledad. ¿La ayudaré? Iré allá y le hablaré un poco. Entre en la casa cuando yo le distraiga. Gracias, señor. Ahora lamento mi dureza con usted y voy a tratar de portarme según usted ha querido enseñarme. Yo soy Adam Calbright. Bienvenido a La Ponderosa. Luis Santana, a sus órdenes, señor. Creerá que soy tonto, pero tuve que venir. Quería ver a Margarita. He oído hablar de mi novia mucho. Ella está aquí, ¿no? Oh, sí, está aquí. Y nos alegramos de recibirlo a usted. Don Miguel y toda la familia se sentirán encantados de tenerlo aquí. Dígame algo de mi novia. Yo ni la he visto todavía. Tiene fama de ser linda. Oh, sí, sí. Es una joven preciosa. ¿Cómo es de carácter? ¿De carácter? Sí, de carácter. Dicen que tiene un genio bastante malo. Eso no sabría decírselo. Los rumores a menudo son exagerados. Espero que estos no lo sean. ¿Ah, sí? Un tigre no sirve sin garras. A mí me gusta la mujer que pelea. Así es más interesante. Comprénde, ¿no? Por meterme a Redentor. ¿Qué? Eh, señor, no podríamos verla. No aguanto más. Bueno, bueno. Gracias, señor. De nada. Señor Cartwright, don Miguel, ¿puedo hacer un brindis? Pues, claro. Gracias. Quiero brindar por Helenita, mi futura esposa. Ah, ah, ah. Señores, un brindis, sí. Pero por mi futura esposa. ¿La tuya? ¿Cuándo te aceptó ella? Ahora. Helenita se va a casar conmigo. Te equivocas. Preguntemos, don Miguel, ¿con quién se va a casar Elena? Conmigo. Nunca será contigo. Helenita, ¿con quién vas a casarte? Conmigo. Decídete de una vez. Salud. Salud. ¿Por qué estás tan triste? Oh, por lo de Margarita y don Luis. ¿No te habrás enamorado de ella? No, yo no tengo vocación para el peligro. Al menos, ahora Miguel va a quedarse una semana aquí. Y si don Luis decidiera quedarse con ellos, me alegraré mucho más. Gracias por esta atención, Ben. Lo digo en serio, Miguel. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que gusten. Adam. ¿Y tú qué piensas? Oh, eh... Debo decirle algo. Temo que esto no pueda resultar como se planeó. Oh, creo que don Luis quiere... Quiero conocer a su hija, don Miguel. He oído hablar de su belleza y sus cualidades. La voy a ver esta noche. Pues sí, estoy seguro de que pronto bajará. Dentro de unos minutos. Ah. Buena cena. Señor Cartwright, la cena fue excelente, como siempre. Sí, muchas gracias. Celebro que le gustara. Eh, ¿desea usted algo más? ¿Una taza de café? Oh, no. Café. Enseguida lo traen. Ben, ¿jugamos al ajedrez un rato? Sí, vamos a la mesa. Gracias. Gracias. ¿Puedo sentarme junto a usted? Claro que sí. Aquí tiene. Oh, gracias. ¡El herida! ¡Usted es más! Hable usted. No, por favor, usted primero. Iba a decir que me parece preciosa Margarita. Tiene toda la belleza de la noche española. Ah, muchas gracias. Es usted muy atento. Nos parecemos en carácter. Creo que quizás... Usted lo ha decidido muy rápido. El tiempo al fin dirá si es cierto. El tiempo no pasa cuando uno es impaciente y no quiere vivir solo. No tengo paciencia. Tengo prisa. Don Luis. En cuanto a eso, es verdad que somos iguales. Yo tenía muchos deseos de verle y de hablarle. Durante nuestro viaje aquí, cada hora me parecía más larga. Igual que yo. Seremos felices, Margarita. Estoy seguro. Sí. En asuntos de noviazgo, todo sale bien. Si la mujer es agradable, callada y dulce, ¿no? No crea que voy a ofenderla, pero he oído ciertas cosas. ¿Qué ha oído usted decir, don Luis? Pues que... Verá, dicen que... Tiene muy mal genio. Que usted... Es un torbellino. Chismes, no haga caso. Esos son solo chismes. Entonces, ¿no es cierto? Una mujer no debe nunca enfadarse, y menos con su futuro esposo. Jamás. El fuego quema el amor. ¿Quería hablar conmigo? Sí, señor. Estoy desilusionado con Margarita. No es lo que esperaba yo. ¿No lo es? Yo quería una mujer llena de vida y de fuego. Me habían dicho que era así. No comprendo. No me dirá que no es una mujer bella. Oh, sí, eso sí. Pero, ¿dónde está el fuego? Usted oyó lo que dijo ella misma. Yo creo que el fuego mantiene vivo el amor. Y ella cree que lo mata. Toda la noche se portó igual. Como una oveja en un rebaño. Oh, eso no significa que siempre sea así. Acababa de conocerlo y por causar buena impresión fue... Adam, yo soy ganadero. Vivo rodeado de ovejas. Y no quiero tener otra oveja más por esposa. Claro, le entiendo. Usted la ha visto durante algunos días, ¿no? ¿Es siempre tan sumisa? Pues, le diré... Es muy difícil juzgar a una persona, y menos a una mujer, en solo unos días. Pero eso es lo que debo hacer. Después, en mi casa ya no podré retirar mi oferta. Sería muy tarde y muy cruel. Debo decidirme aquí, pero pronto. Aguarde hasta mañana. No creo que un día más me haga cambiar. Iremos al campo con las muchachas. Todos juntos. Después verá... ¿Y qué podría pasar ya? Verá... A lo mejor se sorprende. Lo hiciste. En el mismo centro. No, en el centro no. Está mejor que la tuya. Vamos. Cuidado, Elena. Más lejos que la tuya. Imposible. Ha sido un día de campo delicioso, ¿no? Sí, señorita. ¿Ya vio eso? ¿Ha visto luna más preciosa? Luna, dijo. Sí, luna. ¿No es cierto que es una preciosa luna? Pues yo diría que es el sol. Usted se burla, ¿verdad? Dije que es la luna y lo repito. Oh, claro. Ahora comprendo, y es muy bonita, lo que usted diga. Margarita. El sol está brillando en el cielo. ¿Cree que nadie lo ve? ¿Está usted tratando de burlarse de nosotros? ¿Eh? ¿Será como usted diga? ¿El sol, la luna, las estrellas? Yo no tengo opinión. Fíjese usted. Mire a Margarita. Es una paloma, una flor. Oh, qué agradable está hoy. Sí. Su hija es un corderito. Debo hablar muy en serio con usted, don Miguel. ¿Margarita? Déjeme. No eche a perder las cosas. Déjeme tranquila. Es por su bien, aunque no me lo crea. Señorita. Señorita, le pido mil perdones por adelantado. ¿Qué es eso? Resbaló. Válgame, Margarita se cayó al agua. Carlos, no te rías. Hay que sacar a Margarita del agua. Sí, Elena. Manuel, ve allá y sácala del agua. Oh, Manuel. Gracias. Qué caballeroso eres. Un momento. Un momento. Soy tan caballeroso como tú. O iré yo a sacar a Margarita. Pero, Carlos. Iré yo. Manuel. Te voy a enseñar a ti cómo se porta un caballero. Ve de vista. Yo voy a sacarla del agua. Está bien. Ve a sacarla entonces. Oh, no, no. Ya no voy, Elena. Mírame, estoy aquí, Elena. Carlos, anda, no te hablo nunca más. ¡Manuel! Me empujó. Así es, señorita. Margarita, la empujé yo con toda intención. Sería un error. Eso fue, ¿verdad? Ayúdeme ahora a levantarme. Venga. Margarita, yo la empujé con mala intención, ¿no comprende? Sí, señor. Yo le entiendo. Le entiendo. Ahora, ayúdeme a salir. Sí, cómo no. Por lo menos lo intenté. No me vaya a decir luego que no lo intenté. Señor, usted es un bárbaro. Fue un accidente, Dolina. Nada más. Entiendo lo que quiere hacer, Adam, pero no hay remedio. Esa mujer soporta aún más que una oveja. Esto es horrible. Bueno, solo puedo hacer una cosa. ¿Por qué no? ¿Margarita? ¡Suéltala! Luis se tiró al agua vestido. ¿Por qué se queda ahí en vez de romperle la crisma? No tiene orgullo. Oh, no recuerde que iba a ser callada, dulce y agradable con él. Se va a acordar de mí toda la vida. No, Margarita, que se asuste el pretendiente. ¡Qué me importa que se asuste! Yo no podría vivir con ese cobarde. No quiero casarme, ¿oyen? ¿Por qué no sale del agua y pelea? Usted no es manco. ¡Cobarde! Yo quiero casarme con un hombre, no un gallina. Estoy convencido ya. Ya basta. Gracias, Adam. Es lo que yo quería y hasta mejor. ¡No! Discúlpeme, era un asunto de honor. ¿Margarita? ¡Ay, Margarita! ¡Ay, me alegro tanto! Bueno, señor Shakespeare, ¿quieres decirnos qué ocurre? No te preocupes, Char. El señor Shakespeare no siempre tuvo la razón. Don Miguel, quisiera que se quedaran más tiempo. También yo lo quisiera. No sé cómo agradecerle tantas futilidades. Ojalá no pase nada cuando estén lejos de la benéfica influencia de Adam. Que Dios le oiga. Muchas gracias por todo. Suelta, Chastro. Suelta, Chastro. Suelta, Chastro. Suelta, Chastro. Suelta, Chastro. Ahora padece bien y yo mal. ¿Yo? Oh, no, señor. Antes tendría que decidirme. Con su permiso. ¿Qué decides, eh? Oh, suelten. Quietos. Adiós, señor Adam. Tú tienes la culpa. Tú eres quien la pones así, tú. Oiga, Adam. Diga, Margarita. Encontré esta noche y lo he leído todo hasta el fin. Casi no dormí, pero esta vez no le pasaba nada a la cama. Ese libro es suyo, ¿no es cierto? Sí. Quizás ese sea un buen método de tratar con fieras. Pero no con una mujer de fuego. Adiós. Adiós. Don Luis, cuidado con mi vestido. Sí, mi tigresa. Ya. Adiós. 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 Despeja esa frente melancólica y amenazadora. No lancen tus ojos desdeñosas miradas que puedan herir a tu esposo, a tu rey, a tu señor. Esas maneras hajan tu belleza como el frío la hierba de los prados. Destruyen tu reputación como el huracán, los capullos, no son convenientes ni agradables, ya que una mujer iracunda es cual ola del mar agitada, sucia, fangosa que ha perdido su límpida hermosura. Así nadie, por villano que sea, querrá beber de ella una sola gota. Tu esposo es tu señor, tu vida, tu guardián, tu soberano. Se ocupa de tus necesidades, se entrega penosas luchas, se expone de noche a las tempestades, de día al rigor del frío, mientras que tú en tu casa duermes abrigada, tranquila y... No, con permiso. Gracias. Aquí tienes. Gracias. Sí. Ustedes se encargan de traer los hombres. Deben estar en La Fonderosa cuando Joe regrese con todo el equipo, ¿eh? Allá estarán. Bien. Con los jornales que pagan ustedes, hasta yo tengo ganas de ir a trabajar también. Muy buena idea. Caballeros. Son ustedes afortunados porque presenciarán una visión. La incomparable visión de un maravilloso ángel. Les presento a la bella Kelly Conrad. ¡Gracias! 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 Recoge las profinas antes que olviden hasta quiénes somos nosotros Demuestren que les gustó muchachos ¿Quiénes son ellos? Ned Conrad y su hija Kelly Él empezó a traerla a bailar cuando ella contaba apenas 10 años ¡Oh gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Gracias, gracias Hasta luego Hola señor, ¿se divierte usted? Yo siempre me divierto Kelly, preciosa ¿Puedo hacerlo? ¿Qué me das a cambio? ¿No le bastó el baile? No Es hora de que tú y yo nos conozcamos mejor Un momento Señor Blake, me gusta que me vean bailar, pero no que me besen Pues a mí me encanta Un beso no dañará tu reputación Ella dijo que no Déjela Lo siento mucho, ya no le molestará más ¡No! ¡Payaso! ¿Quién le pidió ayuda? Perdone, pero yo solo lo hice creyente Lo que hizo fue espantar al mejor cliente de aquí Amigo, no la culpe por lo que pasó No, no lo conocemos a él ¡Quítese de en medio! Por favor señor, sea razonable ¡Quítese de en medio, dije! ¡Papá! ¿Estás bien? No No estoy bien Me partí la muñeca Ay, mi violín Déjeme ayudarle Óyame, no queremos que nos ayude usted Aléjese de nosotros Papá Buscaré un doctor ¡No! 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 Doctor Moore, doctora de medicina. ¿Esta partida? Astillada. No podré rascarme la oreja hasta dentro de seis semanas. ¿Cuánto dinero tenemos, papá? No alcanza para seis semanas. Tenía que ser. Oiga, ¿qué es lo que está esperando? Querría poder ayudar de algún modo. ¿Por qué no paga por todos los daños que ocasionó? Que Liel no tiene la culpa de que terminara todo así. Tal vez, pero eso no nos va a ayudar en nada, ¿no crees? Tengo una idea. ¿Por qué no van ustedes dos conmigo a la poderosa? Si quieren, pueden quedarse hasta que se ponga bien. No, gracias. Nos bastamos solos. Espera, Kelly. ¿Qué tenemos que hacer si acepto su oferta? Nada, señor Conrad. Tendrán calza y comida hasta que usted mejore. Es muy generoso de su parte. Me complace decirle... ...que mi hija y yo aceptamos, joven. ¡Oh, no! Escúchame un momento. Yo no voy a ningún sitio. Ni menos con él. Con que olvídalo. Admiro su casa. Es muy linda. Sí, señor. Muy acogedora. ¿Tardó mucho en lograr todo esto? Oh, casi toda una vida, yo diría. Pero valió la pena. Sí, y lo felicito, señor Cartwright. ¿Qué hacen aquí para divertirse? Pues, jugamos, contamos unos chistes o cantamos algo. Oh, no, Joss. La señorita Conrad prefiere otro tipo de diversión, tal vez. Ya lo creo. En las cantinas del pueblo beben whisky, dicen chistes y juegan al póker. Me dice mi hijo que usted baila bien. Oye, es estupenda. No creas que exagero. Tienes que verla antes. Me daría mucho gusto. Una de estas noches... Tendrían que pagarme ustedes. Lo que te daré son unos azotes si no pides que perdonen tu frescura. Pídeles perdón. Perdonen. Me voy a acostar. Debe ser por el viaje. Se siente agotada. Por supuesto. También yo estoy algo cansado. Iré a descansar. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Kelly, ¿puedo entrar un momento? Pasa. Esta gente ha sido muy generosa con nosotros. Debes ser más agradecida con ellos. Lo siento y lo dije. El decirlo no es suficiente. ¿Qué te ocurre, hijita? Papá. Vámonos de aquí enseguida. Ahora. ¿Por qué? Porque somos distintos. Por eso. No debimos venir en ningún momento. Papá. Desde que mamá murió, hemos estado solos. Nada más tú y yo. Sí. Solo tú y yo. Y eso fue suficiente, ¿no es así? Claro que sí. Soy feliz. Yo también lo soy. No necesitamos de otros. Lo vas a ver. Hazme caso. Te equivocas. Estoy mal y es mejor esperar aquí. Te guste o no, me quedaré. ¿Has entendido? Si tú lo dices. Yo lo digo. No vuelvas a hacerlo y pórtate bien. Son muy buenos. Sé educada. Lo seré. Bien. Un besito a tu padre. Ahora a dormir. Y mientras estemos acá, no pases todo el tiempo encerrada. Debes salir y aprender a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordeñar? Pues no está mal que aprendas. Hasta mañana. ¿Ordeñar yo? No pide nada. ¡Eli! Oye, ¿qué te pasó? Papá quiere que ordeñe. Y ya lo ves. Lo que hice fue darme un baño. Sí, la leche debe caer en el balde. Así debe ser, pero caía en todos lados menos allí. ¿Sabes por qué? Cuando uno ordeña, debe apuntar hacia el balde. Un día te enseñaré. Ven, enséñame ahora. Ninguna vaca se burla así de Kelly Conrad. Oh. Oh, perdón, señorita. Oh, debí fijarme por dónde iba. Hola, Paul. Hola, host. Oye, ¿es que se conocían los dos? Pues, formalmente, aún no. Bien, Paul Mandel. En nuestra huésped, Kelly Conrad. Señorita Conrad. Hola. ¿No vas a pasar, Paul? Él es un armero, Kelly. Es el mejor de todo el territorio. Y arregla cualquier arma. Eso debe ser muy interesante. Un trabajo más. El ajedrez te espera ya en la mesa. Hoy el juego no va a ser fácil. No me podré concentrar. Eso le encantará, papá. Oye, Paul, disculpa que nos vayamos, pero aún nos falta hacer algo. No, host. Es muy tarde ya y me tengo que cambiar. Bien. Volví a ganarte. Tres seguidos. Me doy por vencido. Papá, Kelly hizo unos emparedados y también preparó un poco de café. Huele muy bien, Kelly. Has tenido una gran idea. Pensé que tendrían apetito ya. ¿Aceptaste? Gracias. Usted y su padre se van a quedar en Virginia City. Solo hasta que me mejore del brazo. Y seguiremos el viaje luego. Pues, ojalá decidan quedarse. Antes no me gustaba. Pero ahora sí. ¿Recuerdas este baile, hija? Es el primero que te enseñé, Kelly. Eso fue hace tantos años. Solo tenías cuatro. A ver, baila para ellos. Kelly, no estás obligada solo si quieres hacerlo. Les bailaré. Y gratis, ¿eh? No, 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 no. Si va a tratar de dar pasos de ballet, hágalo bien. Pero no mueva las manos como si fueran dos escobas. Nadie se quejó del modo como bailo si no le gusta. Todos sus movimientos deben ser delicados. Debe predominar la suavidad. Dar la impresión de que... Perdone, yo... He sido un imprudente. Perdone. Es tarde, Ben. Debo irme. No se molesten, por favor. Saldré solo. De nuevo... Les pido perdón. Adiós. ¿Qué te parece? Criticó tu baile, Kelly. ¿Lo hizo? Y te quedaste callada. Él sabe, papá. ¿No viste cómo él lo explicó? Aún con su pierna así. ¿Por qué? Dígame, señor Catwright, ¿por qué sabe él de baile? No, porque Paul fue... Una figura del ballet clásico que... ¿De veras fue un gran bailarín? ¿Uno de esos bailarines de ballet? Sí, un famoso bailarín. Sí. Un magnífico amigo también, señor Conrad. Sí, muy buen amigo. ¿Pero qué le ocurrió a su pierna? Nunca lo contó. Debe ser un recuerdo que le apena. Debe ser un recuerdo que le ocurrió. debe ser un recuerdo que le ocurrió. No. No. ¿Hola? Me preocupó su crítica de la otra noche. Tengo ese mal hábito. No volveré a hacerlo. Hablé de usted con el señor Catwright. Me contó algunas cosas. ¿Y le aburrió lo que le habló de mí? Oh, no, se equivoca. Dijo que usted fue bailarín, un gran bailarín. Pues fui un bailarín de ballet, es cierto. Igual que fui un niño pequeño. Pero ya no lo soy. Y ahora, perdóneme, pero debo trabajar. ¿Quiere enseñarme a bailar ballet? ¿Es eso un chiste? Quizá yo no sirva. Solo entiendo de bailes populares que gustan en cantinas. Pero fui a ver una vez con mi madre, una compañía de ballet. Fue un espectáculo maravilloso aquel. Jamás olvidaré las bailarinas. Desde entonces solo soñé con ser una de ellas. Se equivocó de persona. Yo soy armero y nada más. Oh, sé que fue tonto venir acá. Pero quise tratar. Lamento mucho lo que le pasó a usted. Supongo que tendría un accidente. Sufrirá al ver que no puede bailar ya. ¿Lo cree? Debe sentir un vacío muy grande. Sí. Será como un muerto que... Que sigue viviendo. Yo me sentiría así. Como... Que moriría de pena. Empezará a aprender desde el principio. Y olvidará sus bailes. Va a ser muy duro eso. Deberá practicar hasta que sangren sus pies. Es un sacrificio que no muchos soportan. Y quizás sea en vano todo. ¿Qué me dice? ¿Aún quiere aprender? ¿Cuándo? Mañana. Aquí. Por la tarde. Primero ponga la mano en la barra. Separe los pies. Hacia allá. Más, más, mucho más. Sepárelos así. No mire sus pies. Mire de frente. Baje los hombros. Este brazo. Levántelo. Así. No esté tensa. Qué posición. La pierna. Sepárela más. Más, más. La rodilla. Sí. Eso es así. Sí. No lo haga. Venga cá, Kelly. Esto llegó hoy. Vamos, ábrala, es suya. Debe pararse en la punta del pie. A ver. Oh, son preciosas. Es un regalo maravilloso. No es regalo. Es algo necesario para aprender ballet. Ya verá cómo llegará a odiarlas. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Más! ¡Más! ¡No debe estar tensa! ¡Eso es! ¡Más altura! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! Lo siento Pues no lo sienta Hágalo bien ¡De nuevo! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Ah, sí! ¡Hola, Ross! ¡Hola, Paul! ¡Eso es todo por hoy! ¡Ah! Mañana debe practicar de nuevo lo de hoy ¡Hoss! Podrías traerla temprano Necesita practicar mucho Lo haré, Paul Eres! ¡Instrite! ¡Instrite! ¿Qué es esto, Kelly? ¿Qué te ocurrió en los pies para que sangren? ¿Paul sabe esto? Sí, ya él lo vio. No, no me duele, Joss, de veras. ¿Estás segura? A veces cuando bailo, sé que lo hago bien. Siento como mil burbujas dentro de mí. Sí, el baile es tu ilusión, ¿eh? Lo es todo. Kelly, ¿sólo eso te interesa? ¿Qué otra cosa hay? Pues está... está Paul, por ejemplo. Oh, nada de eso, Joss. Alumna y maestro es todo. Créelo. Qué necio soy. Seguramente te duelen los pies y me pongo a hablar. Vamos a la casa. Iré a cambiarme. Por favor, otra vez. No. Atienda. Eso tiene que hacer lo mejor, Kelly. Deje, deje que sus manos cuenten la historia al bailar. Se lo dije. De nuevo en posición. Ahora. Esas rodillas. Con mucha suavidad. Con mucha suavidad. No tiene. No tiene. Claro. ¿Cómo va la mano? Aún siento un poco torpes los dedos, pero es cuestión de práctica. No tengo palabras con que agradecértelo. Olvídelo, no es necesario. Ya que yo fui culpable de que le rompieran el otro violín, le compré uno. ¿Cree que le gustará a Kelly? ¿Gustarle? En cuanto me oiga, empezará a bailar todo lo que le enseñé. ¿Kelly no bailó ante usted lo que está aprendiendo? Supongo que quiere darme una sorpresa. Señor Corrante, es algo distinto por completo. El baile es siempre baile. Si no da resultado el que aprendió, se descarta. No creas que Kelly y yo somos unos malagradecidos. Pero ella será una muchacha feliz cuando le diga que nos vamos pronto. Sí, señor. Apuesto a que no ve la hora de regresar a ese ambiente alegre y bullicioso. Pero, sabes una cosa, igual que yo. ¿Vas a entrar? Dentro de un momento. Te espero allá. Baje las manos un poco más. Póngase en posición. Los movimientos suaves. Cuando dé las vueltas, debí hacerlo ligero, aunque muy suavemente. Como si su cuerpo flotara. Trate de hacerlo así. Ajá. No. Aún no lo hace bien. Más suavidad. Y los brazos más cerca del cuerpo. Hágalo de nuevo. Vamos. Ya ha olvidado los malos hábitos y esta vez lo podrá hacer bien. Otra vez. Ahora. No. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y me hacía feliz Luego Un accidente me inutilizó Y terminó mi vida A pesar de estar vivo De existir Logré convencerme de que aquí volví a ser feliz Luego bailó usted Y volvieron mis recuerdos De golpe Torturándome No debió Aceptar enseñarme Hay una grandeza en usted Un don maravilloso Que muy pocos poseen No podía negarme Esto es de la compañía de ballet de San Francisco Le conceden una audición el sábado ¿Audición? No, no estoy preparada Lo está y la aceptarán Comenzará formando parte del conjunto Después será La primera del grupo La figura Bailarina No me atreveré a bailar No puedo aún Será famosa Luego va a recorrer el mundo París, Londres, Roma Tendrá a sus pies A presidentes y a reyes Paul ¿También irá usted? Sí Me ofrecen un puesto de maestro Y coreógrafo Y por supuesto Acepté ¿Usted viajará con los de la compañía? Sí Lo haré ¿Está contenta? ¿O no? Estoy contenta Muy contenta Hola, Paul Hola, hijita ¿Te sorprende verme aquí? Es una grata sorpresa Decidí venir al pueblo con Joss Mira Ya están como nuevos Me alegro mucho, papá Mucho Y mira esto otro Joss me lo dio hoy Me lo regaló Oye, qué sonido Sí, un violín maravilloso Vas a ver cómo con él ganaremos muchísimo dinero Papá, quiero decirte algo Oí decir que encontraron una veta de plata en Concho Saben lo que significa eso, ¿eh? Que va a haber más mineros en el pueblo y buenas propinas Pero quiero decirte algo Oiga esto Siempre le dije que yo era la primera atracción Y tal vez la sugestioné un poco con eso Creyó que sólo iba a acompañarme Pero ya se ha convertido en una mujercita Y puedo decirle la verdad La estrella fuiste tú Siempre lo fuiste, hijita Este viejo y su violín, pues Sólo ponen la música de fondo Y los dos Te necesitamos Porque nada somos sin nuestra estrella Es la verdad, hijita Y quería que lo supieras Espera, ahora regreso Señor Mandel Fue muy amable al enseñar a mi hija Y lo agradezco mucho Si economizo unos dólares Quisiera pagar en parte su tiempo y esfuerzo Me considero muy bien pagado ya Ella es admirable Al fin volveremos a lo nuestro Todo será igual que antes Tú y yo Ya lo dijiste No necesitamos de otros Claro que tenías razón Nos bastamos los dos, ¿verdad? Claro, papá Sólo tú y yo Igual que antes Vamos a probar el violín, ¿eh? Como quieras Pero no adornes demasiado la presentación Vamos a probar el violín, ¿verdad? Vamos a probar el violín, ¿verdad? Vamos a probar... ¡Gracias! 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 ¡Hola, boss! ¡Hola! ¿ 할 whisky? ¡No, gracias, boss! Kelly y yo nos vamos. Lo sé. Paul ya me habló de eso. Debemos marcharnos. Ella... ¿Kelly le habló a usted de la oferta, Ned? No. Dime, muchacho. Pues la recibió de una compañía de ballet. ¿Y Paul cree que triunfaría? No me parece tan fácil. Y es probable que perdamos el tiempo. Además, él exagera. ¿Cree usted? ¿La vio bailar algo de ballet? Te he dicho que los bailes son iguales, incluso el ballet. Kelly me dijo que ya no bailará más ballet. Aquí tienes. Gracias. Dame dos caras. Hola. Hola, Jody. Nos vas a hacer mucha falta, Kelly. También tú, Jody. Los extrañaré a todos. Se van de viaje, ¿eh? ¿Les puedo pedir un favor antes? Lo que quieras. Lo que tú nos pidas. Pues, antes de irte, querría verte bailar. Pides muy poco. Con mucho gusto, hijo. ¿Qué música te gustaría oír? Algo en especial. No. Pero... Quiero que baile con éstas. No, eh... No quiero verla. No lo haré. No puedo. Haz lo que leí. O solo te pide un simple favor. Se lo debemos. Complácelo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jamás he visto algo tan bello. ¡Gracias! 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 No lo creía. No lo creía. ¡Gracias! Adiós, Baitarina. Gracias, Kelly Me has hecho un maravilloso regalo Gracias Te devolveré las zapatillas Kelly, hija mía ¿Quieres a tu padre? Qué pregunta tonta Complace, pues, a tu padre Y contéstala Claro, te quiero ¿Y tú me crees cuando te digo algo? ¿No has dado motivos para que no te creas? ¿Qué te ocurre, papá? Ya no perteneces más a un ambiente como este Lo comprendí al verte bailar De veras no te comprendo Tal vez si te hablo de Roma, París, Londres De preciosos teatros Es ahí donde debes estar Hija, al verte supe que era así Basta, no voy a escuchar tonterías Me oirás Hay un hombre que te quiere mucho Y tú también lo quieres Y vas a ser feliz con él Igual que tu madre y yo No lo dejes ir No lo pierdas Pero primero eres tú Eso lo dice tu buen corazón Sí, Kelly Fue un egoísmo Pedirte que te quedaras Hazme caso He vivido bien y fui muy feliz No me quejo Pero Ahora tú comienzas Y quiero que vivas tu propia vida Que seas feliz como yo lo fui Anda No lo dejes ir Pero ¿Qué voy a decirle? Será muy fácil Ya se te ocurrirá No abren las ventanas El humo hace llorar Molesta mucho ¿Quiere un whisky? Ahora sí La compañía de ballet Va a menudo a San Francisco Tres veces por año Conozco bien San Francisco Hay cientos de cantinas allá Y gustan las tonadas románticas Sí Ya lo creo Paul Paul La caja La caja ¡Gracias por ver el video!